La revocatoria del mandato es un derecho constitucional, pero además está en el Código de la Democracia y en la Ley de Participación Ciudadana. Es decir, el ciudadano que elige a un candidato para una autoridad tiene el derecho a revocarle el mandato si es que esta autoridad no ha cumplido con lo que ha ofrecido en su campaña como plan de trabajo. Hay un Consejo Nacional Electoral y hay un Tribunal de lo Contencioso Electoral que califica esa petición de cualquier ciudadano, o de cualquier organización, y da luego los pasos para seguir avanzando en la posibilidad de quitarle el poder a esa persona que, o por ver motivos con los que señalábamos y con la calificación que tiene, está abusando del poder o ha cometido actos de corrupción. Es tanta su vanidad, su arrogancia, que dice que durante los nueve años del ingeniero Jorge Bailón, Loja ha quedado casi en el caos y en la miseria, y un poquito más, dice, y nos hundíamos los lojanos. Se ha metido con todos los partidos, él cree que es el único abanderado de Loja y que le están boicoteando el plan. Yo me pregunto, Irbar, ¿quién está boicoteando el teleférico que convenció en su administración? ¿Hay alguien que, alguna institución, organización, que no le permita terminar esa obra que está ahí abandonada y que la Contraloría ya está también tras los pasos del mismo? Porque no porque hay un Contralor que no lo pueda ver, que no lo quiera, que lo odie. No, no, es porque hay muchos actos de corrupción y usted va a conocer, en los próximos días, de los sobrepresos incluso en algunas de las obras emblemáticas, supuestamente, del plan siglo XXI. Aquí no hay que buscar candidaturas, porque es la otra cosa que él pretende decir que están buscando candidaturas. No, hay que sumarse la posibilidad de encontrar un acuerdo entre los sectores que están, digo, en desacuerdo con la actitud y el trabajo de este señor y buscar que la gente se pronuncie en favor de cambiar de autoridad. Que tengamos un alcalde con el que se pueda dialogar, con el que se pueda debatir, con el que se pueda sentir la ciudadanía escuchada para poder salir adelante. Porque con alguien que solamente piensa y solamente se escucha él mismo, no vamos a salir adelante en este cantón de Loja. Gracias.